Muy buenas a todos, segunda jornada de ensayos en Eurovisión 2018. Y durante el día de hoy hemos podido ver los ensayos de esos países de la segunda mitad de la semifinal número 1. Y comenzamos con el ensayo de Macedonia. Y tengo que decir que me ha dejado un poquito frío. Principalmente la canción sí que me gusta, pero lo que he visto no me convence mucho. No sé, no me ha llamado la atención y también a nivel de vestuario, tanto de ella como de las coristas... No sé, no me ha convencido lo que he visto. Me ha dejado... me gustaría saber cómo es la realización y tal, porque usan el puente también. Pero no sé, no me ha dado muy buena sensación. Seguimos con el ensayo de Croacia, que a priori es nuevo de las canciones y de los países que más me están gustando este año. Pero me ha convencido bastante el ensayo que hemos visto, las fotos y tal. Muy trabajado, me parece que el traje de Franca es súper bonito y ha cantado muy bien en directo. Y en conjunto, el colorido, la fuerza que quiere mostrar, me parece completa. Creo que a nivel de realización va a estar muy bien, me ha recordado un poquito a Iveta, lo que intentaba hacer Armeni. Este año Croacia creo que va por ese estilo. Y el conjunto me parece muy trabajado y bastante bien, así que cuidadito. Seguimos con el ensayo de Austria, en este caso también me he quedado un poquito a medias. A nivel vocal está muy bien y creo que tampoco voy a hacer mucho más a nivel escénico, sí que es cierto. Pero no comprendo esa tarima que yo he llamado como si fuera un ovni, por las luces y tal. No la comprendo, ya veremos la realización. Pero no sé, es una actuación que a priori, aunque la canción sí que me gusta, tampoco me ha convencido. Entonces, no sé, a medias también. Seguimos con el ensayo de Grecia y aquí tengo que decir que a mí particularmente sí que me ha gustado. Me parece que va muy bien vestida, tiene una actitud bastante natural, de pureza, creo que la canción le acompaña. Muy simple, sin exagerar. También la iluminación muy bien. Y creo que el conjunto, con una buena realización, podría ser bastante potente. Ya veremos porque parece que en las casas de puestas ha ido bajando un poquito Grecia. Pero a mí particularmente sí que me ha convencido. Y pasamos al ensayo de Finlandia, que estoy bastante contento porque dentro de la locura que podría traernos Sara Alto, me parece que es una opción relativamente decente para lo que podría ser. Sí que es cierto que es un poquito estrafalario, pero bueno, es el sello de ella realmente. Es también como si fuera un ovni porque tiene unas escaleras, tiene una cosa arriba redonda, una locura. Pero creo que queda muy bien para la canción, ¿crees? Ya veremos la realización, el colorido también me gusta. Quizás el vestuario no sé si será el definitivo, supongo que no, pero bueno, todo puede ser. Y el conjunto, bien, no me ha ganado mucho, pero tampoco me ha decepcionado. Así que un poquito a medias. Continuamos con el ensayo de Armenia, que en este caso, a nivel vocal, genial. Sí que es cierto que tampoco esperaba mucho más los cilindros que rodean al cantante. No los entiendo muy bien, pero bueno, ya veremos si quizás cosas de realización y tal se verán mejor. Me gusta el vestuario, creo que es bastante oscura la opción. Y en conjunto creo que es un acting sencillo, pero que a nivel vocal y tal, yo creo que lo va a llevar muy bien. Y cuidadito con Armenia porque yo sí que lo veo fácilmente en la final. Pero bueno, tampoco me ha llegado a sorprender increíblemente. Seguimos con el ensayo de Suiza y tengo que decir que estoy muy contento con lo que he visto. A ver lo que ocurre, a ver si tienen suerte de pasar a la final. Yo me alegraría muchísimo, aunque lo veo muy complicado. Me parece que está muy bien todo lo que nos muestran a nivel estético. Ella me parece guapísima y está muy bien. Y creo que en conjunto podrían dar un campanazo. A mí me convencen. Creo que la puesta en escena también puede estar muy bien. Ya veremos la realización. Lo poquito que hemos visto, tanto a nivel de imágenes y tal, me parece muy sobresaliente. Es decir, para ser suiza, está más que bien. No sé si será suficiente como para pasar a la final. Y llegamos al ensayo de Irlanda, que estoy muy contento porque realmente quería ver el videoclip en directo en el escenario. Y así es, porque llevan esos dos bailarines masculinos, esa farola, ese asiento. Y creo que queda muy bien también el cantante con su guitarra. Le acompaña también una corista también tocando el piano. Y el conjunto se me hace muy completo. Es decir, es que es una canción muy sencilla. No pueden ponerle nada más recargarla de una forma exagerada. Sería una locura. Y creo que lo que están haciendo viste la canción. Una canción que a priori no tiene mucho. Pero creo que le dan una dimensión visual bastante potente. Y ya terminando esa semifinal, pues nunca se sabe. Pero bueno, yo le deseo mucha suerte porque a mí me ha convencido ese ensayo. Y cerramos los ensayos de hoy con Chipre. Y bueno, aquí se ha desatado la locura completamente. Esas imágenes que hemos visto es brutal. Eleni Fureira parece prácticamente Beyoncé. De verdad, el estilismo es increíble. El baile, las luces, cómo juega con las diferentes formas. He visto algunas fotos tremendas. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con Chipre porque lo ha hecho muy muy bien. Y se va a ver un trabajo muy grande. Y que creo que va a ser una recompensa para llegar con facilidad a la final. A mí me ha convencido completamente. Y bueno, hasta aquí esta segunda jornada de ensayos. Ya sabéis que podéis comentarme todo lo que queráis. Cuáles han sido vuestros favoritos. Algunos países os han decepcionado. Otros países os han sorprendido. Todo lo que queráis, por supuesto, en los comentarios. Nos seguimos viendo aquí en mi canal. Por supuesto, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like. Y mañana seguimos con los ensayos de los primeros países de la segunda semifinal. Nos seguimos viendo aquí en Random Spain Vlog. ¡Suscríbete al canal!